de crear leyes donde se pueda demandar judicialmente a la prensa por calumnia y difamación. Hoy las leyes son muy difíciles de probar calumnia. Eso es una ley mordaza, disfrazada, yo la llamaría así. Se ha intentado algo recientemente en México, el año pasado. Se está intentando ahorita en este minuto que estamos hablando en España. Por cierto, el PP, el gobierno de Rajoy, lo está intentando. Están haciendo una especie de ley, por cierto, antimemes, prohibiendo los memes en las redes sociales y han hecho el ridículo. Claro. Eso es como ponerle rejas al bosque y eso no se puede. Es que la prensa somos el quinto poder, entonces tratar de ponernos en una reja, hacen el ridículo el que intenta. Hacen el ridículo, ¿cómo se llama? Y en este caso no va a ser el peor ridículo porque en este país donde la gente está más conectada que nunca a las redes sociales, por ahí van a descoser esa ley también. De modo que las pretensiones de gobernar la opinión de la gente, bien sea la de los periodistas institucionales que traen los medios o de las redes, bueno, eso yo no le veo futuro por ningún lado. Muchas gracias. Siempre un gusto. Bienvenido. Ya regresamos. Bueno, ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera. Además, si quiere, suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo, a ver si le interesa. Gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube. Cariños. Gracias. 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 Gracias.